Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo son las formas en que más vas a ganar dinero en TikTok. Esta plataforma recientemente se monetizó y hay muchísimas formas en que vamos a poder ganar mucho, mucho dinero. Incluso muchísimo más que en kawaii. Así que si quieres conocer todas estas formas, quédate hasta el final. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Inicialmente, vamos a organizar este video en dos partes. La primera va a ser para personas que no son creadores de videos, de contenido para la plataforma. Y la segunda es para personas que están interesadas o ya son creadores de contenido. Entonces, vamos a empezar con el truco para ganar dinero número uno. Como ya te dije, no necesitas ser creador de contenido en TikTok para empezar a ganar dinero. De hecho, en mi experiencia se gana muchísimo más, incluso sin hacer videos. Así que el primer punto es que, si no tienes la aplicación aún, instálala desde el link que te estoy dejando abajito y pon este código o el código que está también abajo en la cajita de descripción. Al ponerlo TikTok ya te da $2,000 pesos sin mucho esfuerzo. Solo instalando la aplicación y poniendo este código. De esta forma ya vas a poder empezar a ganar muchísimo dinero, súper fácil. Si ya tienes TikTok, ¿cómo haces para recoger esos $2,000 pesos que le dan a todas las personas nuevas? La opción que yo te daría es que fórmate de tu celular. Obviamente, haces una copia de seguridad sin incluir todo lo que incluya la aplicación de TikTok. Entonces, la aplicación tiene que reconocer al celular como nuevo. Y aquí hay algo súper importante. Cuando instales la aplicación desde el link que te estoy dejando abajito, es muy importante que te registres con un correo o número telefónico que no haya sido registrado antes en la plataforma. Porque de lo contrario, TikTok se va a dar cuenta que no eres nuevo y no te va a dar los $2,000 pesos. Estos $2,000 pesos te los dan únicamente si pones el código. Ahora, el tip número 2. Y esta es la forma en que más rápido vas a empezar a ganar dinero. Tienes que invitar amigos. Amigos puede ser tu abuela, tu mamá, tu tía, cualquier persona, cualquier persona. Por cada amigo que invites vas a ganar $15,000 pesos. Esto ya es muchísimo. Y si esta persona sigue viendo videos de TikTok durante varios días consecutivos, a ti te pueden llegar a dar, por cada persona nuevamente, $25,000 pesos. Para invitar amigos es súper sencillo y te voy a mostrar aquí en la pantalla. Simplemente tienes que irte a tu perfil, darle clic en la monedita y le das a invitar. Aquí te salen pues todos tus contactos de TikTok, pero pues obviamente estas personas ya tienen TikTok. Entonces, ¿para qué? Y te vas a las aplicaciones en donde quieres mandar la invitación. Por cada persona nueva que se una a la plataforma te van a dar $15,000 pesos colombianos. Buenísimo. Y la tercera forma para personas que aún no son creadores o no están muy interesados en ser creadores y quieren recibir dinero de la plataforma es muy sencillo. Solamente tienes que mirar videos. TikTok paga diariamente por 25 minutos de estar viendo videos cuando yo normalmente me la paso mínimo 3 horas diarias. Así que eso se me pasó sin ningún esfuerzo. Depende mucho de la meta diaria que TikTok te ponga. Esto es maravilloso porque ni siquiera te das cuenta cuando ya ganaste el dinero. Es muy importante que tengas presente que para activar esta función debes hacer algo. Entonces te voy a mostrar exactamente cómo debe ser. Y te vas a la aplicación de TikTok, te metes a tu perfil, le das clic en la monedita y ahí ya vas a ver tu balance, o sea, lo que tienes, el dinero actual que tienes en la plataforma, los puntos que tienes y estos puntos son los que se ganan viendo videos. Abajo te va a aparecer 900, ¿has ganado? Pues yo porque ya gané, pero cuando no has ganado pues te dice que no has ganado. Me sale hecho, pero cuando aún no lo haces sale ver. Entonces te metes ahí en ver y ahí vas a poder ver los videos que te van a contar como el tiempo de vistas que te va a dar dinero. Ahora vamos con los tips para los creadores. Y si tú aún no eres creador pero te interesa saber cómo más puedes ganar dinero o cómo estas personas también están ganando dinero, sigue viendo los siguientes trucos. El primero, para muchos países como aquí en Colombia TikTok aún no paga por vistas. ¿Por qué? Porque aquí aún no hay propagandas o promociones y todo esto en, pues por lo menos en Colombia no. Por lo que como creador hay otras formas de monetizar, haz transmisiones en vivo y en directo. De esta forma vas a hablar e interactuar con tus seguidores, responder preguntas, hacer retos, bueno, interactuar de una forma bastante amigable para que se sienta más esa cercanía entre creador y seguidor. Esta forma debo admitir que no es mi favorita y no la he utilizado mucho, porque la forma en que obtienes dinero es mediante regalos. Entonces lo que hacen las personas es recargar su cuenta de TikTok, pagan un euro, dos euros, bueno, tres mil pesos, cuatro mil pesos, etc. Lo que ellos hacen durante los en vivos es mandar estos regalos. Yo me siento mal y por eso no lo hago, pues recibiendo dinero como así directamente de las personas que alguien se esté sacando de su bolsillo. Bueno, no sé, o sea, yo no me siento bien, pero no significa que esté mal hacerlo. Está perfecto si tú lo quieres hacer o si a esa persona le nace darte ese regalo. O sea, la verdad no hay problema, pero no sé. Yo, 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 yo no me siento muy cómoda con eso. Otra cosa por la cual no es mi opción favorita para ganar dinero mediante TikTok es porque necesitas un mínimo de mil seguidores para activar esta función. Entonces personas que hasta ahora están empezando en la plataforma no van a poder hacer sus en vivos. Sin embargo, aquí te voy a dejar unos tips que a mí me sirvieron muchísimo para llegar a cinco mil seguidores en dos días. O sea, fue súper rápido para mí. Otra cosa que es súper importante con los en vivos es que tienes que tener en cuenta que debe ser mayor de edad. Si tú empiezas a hacer un en vivo y eres menor de edad, te van a bañar la cuenta y por cometer faltas te la pueden llegar a cerrar. Así que no lo intentes porque aquí un mini story time súper chistoso es que yo estaba haciendo un en vivo practicando una coreografía de champeta con mi hermana. Yo estaba desmaquillada, tenía mi ropa así de ejercicio, pero tenía como unas trencitas de esas que se ponen pues las niñas. Y cuando me doy cuenta me cerraron el en vivo y yo, ¿qué? Lo cerraron que porque un supervisor estaba viendo el en vivo y que yo era una menos de edad. Voy a cumplir 21 años este año. Y en ese momento tenía 20 años. No sé, no sé, me juzgaron mal por las colitas. Yo no sé por qué. El caso es que me tocó mandar foto de mi cédula y un montón de cosas. Así que no se arriesguen. Me dio miedo que me fueran a cerrar la cuenta o que me la fueran a bañar. De hecho, sí le bajaron muchísimo las vistas a los videos que pues seguido de eso empecé a subir. Así que, por favor, pues tengan mucho cuidado con eso. No se arriesguen si no son mayores de edad. Y pues si ya son mayores de edad y se ponen sus trencitas y se ven muy chiquitos, pues les recomiendo que se quiten las trencitas porque después también los banean. Así es TikTok. Y estas donaciones que tus seguidores te van a estar haciendo las puedes sacar por PayPal. La segunda opción para ganar dinero mediante TikTok, si ya eres creador, si ya tienes tu público, tu audiencia, es que los lleves y los invites a seguirte a otras plataformas, como puede ser YouTube. En YouTube nosotros ganamos por vistas. Cada video, dependiendo del tema, tiene como un precio por cada mil vistas. Puedes invitar a tus seguidores, a tu comunidad creada en TikTok, a otras plataformas para que también te sigan. En Instagram también los puedes invitar si quieres subir de seguidores o también pues muchas compañías, dependiendo de tu número de seguidores, pueden contactarte para hacer patrocinios y estas cosas. Ahora, esto es súper importante. Si quieres empezar a monetizar como creador y aún no tienes el número suficiente de seguidores, vamos a hacer aquí una dinámica para que todos nos ayudemos. Te recomiendo que dejes abajito en los comentarios tu usuario de TikTok y que las personas que vayan y te sigan, tú les des follow back, o sea que los sigas de vuelta. Y así van a llegar súper fácil a los mil seguidores y empezar a hacerlos en vivos. Obviamente me dejan abajo su usuario y yo voy y los stalkeo y les hago como diferentes dinámicas para que aumenten sus visualizaciones. Ahora, no quiero hacer este video larguísimo, así que vamos a dejar la parte para sacar toda la plata que te vas a hacer con esta aplicación. O sea, aquí vamos a ser millonarios, oye. Súper, súper fácil. Uno ve como esos formularios y esas cositas y se asusta, pero no. Les juro que es súper, súper fácil y yo les puedo mostrar como el paso a paso para que no vayan a cometer ningún error. Para eso necesito saber si sí quieren ese video, entonces pueden o dejar su comentario o darle like a este video o irme y me dicen en TikTok, en cualquier parte. Pero lo importante es que me hagan saber que realmente les interesa ese video. Entonces espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas o puedes no seguirme en ninguna, no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Y también apoyar a los otros usuarios de TikTok que van a estar en los comentarios. Entonces, si no es más, ¡adiós! Gracias.